bueno amigos etcétera así se ve se oye y se siente un vídeo en la pantalla externa del nuevo Motorola RAZR 40 ultra que es el más reciente lanzamiento de la marca como podemos ver ya se puede sacar un mayor provecho de esta pantalla externa que anteriormente tenía un tamaño y un formato que no era tan provechoso en este caso podemos hacer hasta zoom podemos correr muchas más aplicaciones que en la versión anterior vamos a poder tener un mayor control sobre lo que pasa al ejecutar ciertas acciones para gozar mejor este factor de forma y de pantalla hola amigos etcétera aquí lo tenemos es el nuevo RAZR 40 ultra un smartphone pregable supremamente hermoso que como pueden ver tiene un panel externo mucho más grande en donde se pueden hacer muchas cosas desde abrir para tomar fotos como también como pueden ver acá puedo cargar juegos cierto lo cual anteriormente era difícil acá me explica cómo jugar y demás otra de las cosas que puedo hacer es invocar el teléfono para llamar que es lo más básico puedo tener la grabadora de sonido lo cual me permite sin tener que abrir el teléfono empezar a grabar como pueden ver acá y hacer muchas otras cosas y en general yo puedo si ven tiene buen sonido y puedo configurar qué aplicaciones quiero tener acá puedo sincronizar el calendario puedo tener widgets de este tipo en donde puedo ver el clima y demás e inclusive fíjense acá puedo añadir más aplicaciones obviamente habrá algunas que no son nativas que van a correr un poco diferente pero algo interesante es que inclusive tengo ready for aquí en este smartphone ahora como pueden ver al abrir la pantalla tengo un display mucho más grande de 6.9 pulgadas con una resolución de 1080 x 2640 lo cual es fantástico y el externo este el lector de huella está acá por si acaso se lo están preguntando básicamente es de 3.6 pulgadas con una resolución de 1056 x 1066 píxeles está protegido por corning gorila glass fíjense que la bisagra está muy bien el cierre no deja por acá ningún viento y viene incluido con este case precisamente para proteger la inversión acá puedo acceder al panel de control y hacer muchas otras cosas como se pueden dar cuenta tiene nfc y viene precargado con android 13 motorola dice que va a tener actualizaciones así que esto va a ayudar a tener para rato teléfono usbc no tiene entrada para micrófono por si acaso lo están preguntando y tiene el botón de encendido apagado con el lector de huella subir y bajar el volumen y esa es toda la interfaz doble cámara aquí precisamente para captar buenas cámaras tenemos una de 12 megapíxeles gran angular y una de 13 megapíxeles ultra gran angular cuando hablamos de la cámara frontal frontal o de selfies estamos hablando de una gran angular de 32 que puede grabar vídeo desde 1080p a 30 o 60 cuadros por segundo o en 4k a 30 o 60 cuadros por segundo lo mismo la cámara interna también tiene la facultad de grabar a una resolución bastante grande con hdr fíjense acá podemos tener varios ajustes a nivel de que puedo hacer con los vídeos los ajustes de captura por gestos e inclusive que puedo hacer con la pantalla externa porque aquí como tengo las dos cámaras pues obviamente puedo abrirla para seguir capturando los mejores momentos pese a que en la pantalla puedo ver el reloj no es una pantalla siempre prendida como en algunos otros smartphones que hemos visto esa es una de las cosas que podría mejorar otra de las cosas que podría mejorar es que la carga inalámbrica no es tan rápida y a veces cuando uno lo usa mucho tiende a calentarse de resto es ligero vamos a ver ahorita cuánto pesa tiene un set de cámaras interesante para este modelo tipo clam shell o concha que se abre y se cierra así a eso se le llama un clam shell también la batería tiene carga rápida aquí lo vamos a ver precisamente con un adaptador que tenemos a la mano cargando y descarga rápida y seguramente algunos se preguntan que viene en la caja si viene un marranito de caja de carga de 15 vatios su cable de usb c a usb a usb a el case con que ya les había mostrado y la correspondiente documentación no es un unboxing real porque ya lo habíamos sacado pero para que ustedes se hagan una idea la caja es pequeña realmente de las cajas de los plegables que había visto esta es bastante manejable bastante pequeña y está muy bien acá muestran cómo instalar el forro aunque es bastante intuitivo simplemente hay que poner la parte que corresponde efectivamente en el lado donde se ve que va a encajar y tiene como algo de adhesivo precisamente para quedarse en su sitio y realmente protege el smartphone está bien para los que les preocupa el peso aquí lo vamos a ver 205 gramos con el protector o carcasa y ya vamos precisamente a ver las dimensiones porque eso es otra de las cosas importantes aquí tenemos una escala y lo vamos a ver aproximadamente 7.7 centímetros de lado a lado aproximadamente 9 centímetros y acá lo pueden ver ustedes y de grosor 1.8 centímetros ya está bastante bien a nivel de dimensiones muy portable mis manos son pequeñas y lo puedo manejar sin ningún problema además esta pantalla nueva externa de 3.6 pulgadas es un hit porque va prácticamente de lado a lado es una mejora versus la versión anterior y versus algunos otros del mercado que la pantalla es más chiquita o no es completa entonces eso en lo personal me ha gustado se siente bastante fluido aunque algunas veces cuando se cargan muchas aplicaciones al tiempo tiende a tener cierto lag pues si está usando un snapdragon generación 1 del año pasado pero pues unas por otras básicamente tanta portabilidad se siente mucho más rápido que las versiones anteriores que habíamos probado e inclusive se puede jugar eso es algo que vamos a ver en breve para que ustedes vean cómo suena si uno lo coge cuánto se demora si responde bien y demás porque aunque los legales no son hechos para jugar fíjense que tiene bastante buen sonido si yo le pongo la mano acá el sonido se encajona un poco pero sigue saliendo no está nada mal pero debo decirles que el smartphone se siente bastante bien muy capaz y en ningún momento de sentido que le haya faltado potencia efectivamente el sonido estéreo de hecho me ha tocado bajarle porque suena muy bien pero fíjense logré pasar toda la carrera sin ningún problema digamos que no soy el mejor conductor pero pude esquivar ese estrellón múltiple y llegar de primero en esta carrera ahora bien después de jugar vamos a ver un videito o bueno vamos a escuchar un vídeo mejor vayamos precisamente al navegador vamos a etcétera y miremos uno de nuestros vídeos para ver qué tal fíjense aquí digamos que el formato es muy largo pero podemos mandarlo a pantalla completa y podemos hacer zoom para que no queden estas franjas que generalmente suele quedar bueno en este caso si ya si el vídeo no se ajusta totalmente porque esta persona está grabando en modo vertical pues básicamente no lo vamos a poder ampliar pero fíjense por ejemplo acá yo amplio y desaparecen las barras aunque me como un pedazo del vídeo ese sí es uno de los detalles que posiblemente a los más puristas podrían llegar a molestarle a ver por ejemplo la navegación es bastante interesante este formato sobre todo cuando estoy viendo páginas que son largas como la de etcétera que fíjense es bastante larga entonces acá puedo consumir muchísimo contenido y sacar el mayor provecho de este formato de pantalla bastante largo en donde puedo leer y leer sin ningún problema porque son 6.9 pulgadas ahora algunos de los que realmente son fanáticos de este formato clamshell tienen un pequeño por así decirlo detalle que deben saber y es que aunque el motor racer 40 ultra es resistente a salpicaduras no tiene certificación ipx o sea no es sumergible uno lo puede usar con una una lluviesita así bastante leve una llovizna pero no se puede caer una piscina porque corre el riesgo de dañarse otra de las cosas que les puedo mostrar es que la bisagra está bastante bien y no no se ve tanto el pliegue de las dos pantallas aquí está entonces sí quiero que esto es importante fíjense que él siempre me va a preguntar cómo quiero que funcionen las cosas en la pantalla externa y acá puedo ver etcétera precisamente continúa en el artículo en el que estaba en la pantalla interna lo mismo en youtube podría aquí abrirlo me vuelvo bueno acá todavía tengo el tutorial activado por eso a veces se siente que se queda como pensando pero no es eso es el tutorial y fíjense acá puedo seguir viendo el videito lo cual es bastante cómodo cuando hay un sitio donde posiblemente no quiero o no puedo abrir el smartphone precisamente por temas de seguridad o porque simplemente no vale la pena acá me están tapando yo no sé si estoy bien pero muchos me han dicho es como el 700 de antes me están tapando el closed caption entonces vamos a ver lo vamos a quitar miren ya entonces ahora sí puedo disfrutar de mi pantalla externa la cual la puedo dejar en modo tienda que hace que puedas disfrutar al dejar el smartphone así o así fíjense tengo los controles acá bueno acá acá por ejemplo este es el tipo de lags ya volvió a arrancar pero tuvo un ligero lag los controles me quedan acá eso es muy chévere o lo puedo abrir completamente y mandarlo al modo horizontal bueno acá no lo tengo activado al parecer entonces lo activo la rotación automática y fíjense ahora sí quedó cada vez que yo lo giro va a actualizarse listo dividir la pantalla y aquí lo que voy a hacer es por ejemplo traer google fotos y lo logré puedo correr acá arriba a youtube totalmente funcionar fíjense tengo funciones para para devolverme a trazar y demás y acá tengo por ejemplo google fotos cabe aclarar que no todas las aplicaciones van a ser compatibles a esta división de pantalla pero por lo menos estas que son las validadas por google si lo son nivel de las cámaras acá pueden ver algunas de las pruebas precisamente donde pues aunque el smartphone tiene un par de cámaras bastante capaces no son las más potentes del mercado pero pues así son generalmente este tipo de formatos tipo clamshell en donde pues es más un tema de styling que cualquier otra cosa o sea no es tanto la potencia sino el estilo siempre tengo acá indicadores en la pantalla externa como por ejemplo la batería reloj y algunas notificaciones de google inclusive si jalo hacia abajo puedo tener el panel de control para activar varias funciones como el nfc el ready for y demás que ready for es una de las cosas que realmente pues pueden dar esa diferenciación a nivel de continuidad en un smartphone como pueden darse cuenta aquí tenemos precisamente el motorola racer 40 ultra conectado inalámbricamente vía ready for y aquí como podrán ver podemos abrir google play podemos mirar aplicaciones juegos y demás pero una de las cosas que seguramente muchos querrán saber es si funciona bien con los juegos de manera remota vamos a ver no lo hemos probado y estamos acá haciéndolo en exclusiva para que ustedes se den cuenta que tanto podría llegar a funcionar o no aquí creo que lo tengo si se dieron cuenta un ligero lag y ahí ya está llegando el sonido fíjense bueno fíjense aquí lo tengo abierto precisamente el juego y puedo ir haciendo otras cosas aquí en mi motorola racer 40 como visitarte etc y no tengo que estar haciendo las dos lo mismo en las dos pantallas fíjense acá puedo ir navegando mientras tengo el juego allá y en el momento en que quiero volver allá lo que hago es abro precisamente el mouse y fíjense aquí sigo controlándolo y podría inclusive abrir otra aplicación ahí lo cual me parece bastante poderoso dado que lo estamos haciendo en modo sin cables a ver a ver vamos a ver listo acá abrió aquí abrió otro artículo es bien interesante esta interacción lo único que debo decir tengo el smartphone sin case es que se calienta un poco en la parte de atrás y tenemos efectivamente el escritorio móvil la posición real entonces vamos a entrar a juegos a ver que nos permite hacer listo nos hemos agregado aplicaciones entonces vamos a ver aquí las está populando la mayoría son las de google la mayoría son las de google la mayoría son las de google por ejemplo nos deja agregar youtube reloj cosas así ah bueno acá están los juegos shell racing vamos a traer youtube vamos a ver si youtube abre al parecer este se abrió sin problemas vamos a ah y miren un mixtet etc listo fíjense así se ve la experiencia e inclusive podemos mandarlo a pantalla completa todo se está transmitiendo al teléfono de manera inalámbrica lo cual es interesante aquí está sonando en el teléfono pero creería yo que puedo hacer el cambio precisamente en las opciones multimedia para que suene en la pantalla en la alámbrica y fíjense en el cambio de sonido todo sin cables bastante interesante acá vuelvo al mouse vamos a hacer la configuración del caso para que la promesa valor se cumple o no generalmente las empleadoras suelen ser complicadas y puedo miren acá hay un panel puedo cerrar las aplicaciones y volverlas a abrir vamos a ver si finalmente asfal nos abre parece que sí y ya está en pantalla grande aquí ya podemos probar el rendimiento de ready for vamos hay que acomodarse bien ya cuadramos sonido visualización allá hay un ligero lag pero no es grave y sospecho que si fuera otra red pues podría ser inclusive mejor vamos a ver se logró hubo ligera latencia y los gráficos se degradan un poco pero está bien fíjense se logró la experiencia es bien interesante y todo es sin cables listo ya jugamos ya le dimos un una ligera vista a la parte de ready for de juegos y de video fíjense con el Razer 40 Ultra y la aplicación indicada puedo inclusive vía bluetooth como es estable manejar hasta un carrito fíjense y acá puedo prender y apagar las luces puedo hacer muchas cosas sin ningún problema como podrán darse cuenta el motor ahora Razer 40 Ultra no sólo representa una nueva oferta versus el Razer anterior 5G que habíamos visto acá en TechCetera tiene grandes mejoras es más fluido y como pueden ver tiene una pantalla exterior que ya hemos visto precisamente en algunos Reels de TechCetera en donde se puede consumir contenido y abrir más aplicaciones que en las versiones anteriores también es una mejora versus el Galaxy Z Flip 4 también el 5 se da en la pelea es para gustos porque uno tiene una pantalla tipo carpeta en donde se ve básicamente como la pestaña del folder en esta es un poco más completa las cámaras quedan sobrepuestas como si fuera una especie de dos hendiduras tipo gota y funciona bastante interesante bien se puede consumir tiene inclusive ready for precisamente para pasar la información el juego los contenidos el video a otra pantalla más grande es curioso pero nos costó más trabajo conectarlo vía cable que de manera inalámbrica cosas por mejorar es bastante costoso inclusive más costoso que su competidor directo el Galaxy Z Flip 5 además no es resistente al agua no lo puede sumergir solamente tiene protección ip52 o sea resiste algo de polvo y salpicables además fíjense el formato de pantalla no es para todo el mundo pero en realidad en este poco tiempo que lo he estado explorando me ha gustado bastante la pantalla es brillante las opciones son muy interesantes variadas y mucho más extensas que en las versiones anteriores además se ve muy bien el contenido en la pantalla externa tipo tienda tipo no sé parece como el polvero de las mujeres o cuando lo abro totalmente esa sola mejora de la pantalla externa es un gran avance frente a sus antecesores además tiene mucho más espacio útil que el resto de los teléfonos de este formato tipo Conchao Camp Clamsher del mercado los que hemos visto hasta ahora en Colombia porque sabemos que Oppo tiene un nuevo competidor que no ha llegado a este mercado que le mejoraríamos básicamente la pantalla es un imán un imán para huellas hay cierta preocupación también por cómo van a envejecer los plegables todavía no lo sabemos hemos visto algunos del año pasado y demás pero esa es una de las grandes preguntas tiene una batería de 3800 miliamperios que aunque no suena tanto como otros plegables como por ejemplo el Fold que tiene mucho más pues en general a mí me ha servido bien con un uso promedio tampoco he hecho streaming excesivo ni nada de eso pero el uso promedio funciona hasta el final de día tengo batería sin ningún problema entonces creo que con todo lo que les hemos dicho en este video ustedes ya pueden tomar una clara decisión para saber si este es el teléfono para ustedes a ver a ver a ver a ver a ver a ver no